Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Omar de la Luz Jiménez, soy diseñador industrial, responsable del laboratorio del Centro de Innovación y Diseño, Laboratorio de Realidad Virtual y Edición Digital. La realidad virtual es una simulación de nuestra realidad y se ocupa en diferentes profesiones. Podemos ocuparla en arquitectura, utilizarla para proyectos de diseño industrial, aplicarlo en medicina, en ingeniería, cinematografía, por ejemplo, etcétera. Entonces, tenemos bastantes áreas para que puedan explotar y depende de los proyectos para que nosotros, con la tecnología que tenemos, podamos ayudarles en ediciones digitales, por ejemplo, interactivas, videos. Porque, bueno, esta realidad nos permite realizar pruebas, podemos hacer experimentos, podemos determinar espacios y con eso el tiempo de los proyectos es mucho más productivo. Las simulaciones, inclusive, nos llevan a lugares que no existen y que podemos nosotros diseñar desde un inicio en un modelado 3D, realizar animaciones. Lo que están haciendo en este momento es un escaneo de una persona, es un scanner free scan 3D digital de nivel metrológico para hacer algún tipo de reingeniería. La reingeniería nos permite llevar el escaneo digital en nube de puntos hacia algún otro software en 3D. Esta área es el área de impresión 3D. Estas impresoras nos permiten realizar un margen de impresión de 15 centímetros cúbicos y es el área que tenemos. Imprimen en un material PLA y obtenemos más que nada un prototipo como de este tipo, de algún tipo de proyecto que se tenga para impresión. La impresora es una impresora marca Stratasys F-170. Es una impresora ya tipo industrial que puede imprimir en diferentes materiales y tiene bastante calidad en la impresión. Eso nos va a permitir realizar proyectos más orientados hacia la industria, pero también orientados hacia la investigación, en donde podamos generar prototipaje y pruebas para realizar sus proyectos. Más adelante nosotros estaremos generando con esta tecnología cursos de capacitación diplomados que van a poder tomar personas ajenas a la institución o de la misma universidad para seguir capacitando a las personas, a los estudiantes con estas tecnologías y en este nuevo campo de la realidad virtual, realidad aumentada y edición digital. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.